Música Música ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? Las baby piden alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Hoy en el cuarto lande en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa que piume Le gustan los billetes, en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces, ella se lo merece Porque está sabrosa, crujiente, como tan cura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es chorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar factura ¡Avejandro!